Pide y se te dará, busca y encontrarás. Llamar y se te abrirá, porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llamar se le abrirá. Encontrará, recibirá, recibirá, encontrará, encontrará. ¿Qué padre dentro de ustedes? Si su hijo le pide pan, ¿le da una piedra? Pues si ustedes que son egoístas, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más dará vuestro Padre del Cielo? Cosas buenas a los que se lo pidan. Porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama se le abrirá, encontrará. Recibirá, recibirá, sí, recibirá. Se le abrirá, encontrará, encontrará. Recibirá, recibirá. Recibirá, recibirá. Recibirá. Amén.